Queremos manifestar nuestro saludo de aprecio, de fraternidad, de solidaridad con toda la situación que ha pasado en nuestra nación con esta calamidad derivada del huracán Iota, especialmente en San Andrés, en Providencia, donde la infraestructura fue afectada en más de un 98%, según información oficial. Igual los departamentos de Bolívar, de Chocó, Antioquia y otras zonas del país gravemente afectadas. Ese es tiempo de unidad, es tiempo de solidaridad, es tiempo de renunciar a cualquier tipo de protagonismo, capitalizar políticamente esta tragedia. Es el tiempo de estar realmente como hermanos colombianos. Nuestra oración por cada familia y nuestro saludo solidario a esas familias que están sufriendo en este momento. Y nuestra expresión también de acompañar a través de lo que considere y establezca nuestro partido Colombia Jusca Libres, que en principio estaremos dando una contribución durante los próximos tres, cuatro meses. Nos estaremos donando parte de nuestro salario para apoyar a todas las familias que más podamos en estos departamentos, junto con otros colombianos, a través del Consejo Evangélico de Colombia, a través de SEDECOL, y expresarle a todos los partidos el que nos unamos de verdad en estos momentos. Es un momento donde esta muy buena proposición que ha hecho la senadora Laura Fortinza, la cual quisiera me permitir acompañarla, para poder tener medidas efectivas en estos momentos. Nuestra nación sufre, nuestra nación se duele en estos momentos y tenemos que ser más unidos que nunca. Yo estoy seguro que en la unidad, en el amor fraternal, encontramos las soluciones en medio de esas situaciones difíciles. Todos los fondos que sean necesarios, el fondo de adaptación, todo lo que se tenga establecido en ese tipo de posibilidades de acompañamiento, esas regiones más golpeadas deben ser destinadas sin ningún tipo de miramiento diferente. El único interés será el ayudar a las familias a superar estos momentos tan difíciles y ayudar a recuperar la infraestructura totalmente averiada, afectada en Providencia especialmente, y recuperar la parte habitacional, la seguridad alimentaria, de estas regiones golpeadas, de esta calamidad, por este derivado de este tema climático. Así que nuestro apoyo como senadora de la República y el acompañamiento a todas las familias afectadas. Muchas gracias, señor presidente.